El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos los televidentes de CNC Noticias en el eje cafetero y norte del valle a donde llega la señal de CNC Noticias. A continuación los invitamos a conocer los hechos que son noticia de hoy martes 29 de septiembre del año 2015. Bienvenidos, comenzamos y vamos con los titulares de las principales noticias. Bala perdida tiene entre la vida y la muerte a menor de 15 años. Al parecer quedó en medio de un enfrentamiento entre pandillas en Santa Rosa de Cabal. Alcalde de Santa Rosa indicó que la cifra de homicidios ha disminuido durante el 2015. Proveedores y vendedores de diferentes productos están siendo atracados en la entrada de algunos barrios en dos quebradas. El caudal del río Cauca en su paso por la Virginia llegó a 18 centímetros el día de hoy. Bioparque Ocumarín le apuesta al componente social. Hoy en La Campana. Duro cuestionamiento del concejal Juan Carlos Reinales sobre el tema del endeudamiento en Pereira. Y en Deportes. Este fin de semana se jugó una jornada más del fútbol profesional colombiano, tanto de la Liga Águila como del torneo. Hablaremos de los resultados y de la tabla de posiciones. Iniciamos con información judicial y mucha atención porque una lucha con la muerte es la que libra desde la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Jorge de Pereira, un menor de 15 años de edad que terminó herido después de haber quedado en medio de lo que habría sido un enfrentamiento entre pandillas y combos delincuenciales en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Una bala perdida tiene entre la vida y la muerte a Carlos Fernando Orozco, un menor de 15 años. Luego de encontrarse con algunos amigos, este empezó a caminar hacia su casa, pero en el camino terminó en medio de lo que habría sido un enfrentamiento a bala entre dos grupos de jóvenes, presuntamente integrantes de pandillas. Actualmente, el menor tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, ya que la bala perforó sus intestinos e hígado y ahora se encuentra en cuidados intensivos. A propósito de los últimos hechos violentos registrados en el municipio de Santa Rosa de Cabal, el alcalde de este municipio, Carlos Eduardo Toro, indicó que aunque hay algunos inconvenientes con la seguridad, las cifras en homicidios han disminuido comparando con años anteriores. A pesar de los hechos delictivos y de sangre que se han registrado en los últimos días en el municipio de Santa Rosa de Cabal y el más reciente, que involucra a un menor de 15 años, el mandatario local expresó que al contrario se ha presentado una disminución en los crímenes comparado con años anteriores. Comparado los cuatro años anteriores con el mandato actual, tenemos una reducción de homicidios del 52%, mientras entre el 2008 y el 2011 se presentaron 183 homicidios en Santa Rosa de Cabal, más de 40 en promedio por año. Ahora tenemos 89 homicidios, alrededor de 22, 23 por año, una reducción del 52%, pero lo mismo el hurto a vehículos automotores, a establecimientos de comercio, el abigeato, todos estos delitos tienen una reducción entre un 20 y un 35%. Agregó que de forma conjunta con las autoridades se trabaja para agrandizar la seguridad en las calles del municipio, especialmente con pandillas que son las responsables de la mayoría de los hechos. Que hay que seguir fortaleciendo esta alternativa, creemos que lo que ha hecho la policía nacional, la fiscalía, CTI, en los últimos 11, 13 meses, hemos capturado a más de 18 criminales peligrosos, que son los que influyen en los jóvenes, en los jovencitos, las jovencitas, para entrar a generar ese, en su mentalidad, los combos contrarios y enemigos y generar pandillas. Eso no es una cosa distinta a un distractor, que quienes comercializan la droga, quienes están vendiendo la droga en las calles, generan enemistad entre un sector y otro, incluso siendo de los mismos criminales. Finalmente, dijo el alcalde, que desde la administración municipal se está haciendo un trabajo social en los sectores más conflictivos de Santa Rosa de Cabal. Ahora tenemos más de 20 criminales tras las rejas, con condenas entre 10 y 20 años, producto de investigaciones serias, de proyectos que han avanzado para tener tras las rejas a criminales, que son los que no generan los conflictos en los jóvenes. Lo cierto es que en este tipo de enfrentamientos, los más afectados, las principales víctimas, son los menores de edad. Y vamos con más noticias de menores de edad y lamentables. Mucha atención a este caso, diferentes denuncias ha recibido la Cámara de Comercio del municipio de Dos Quebradas. Proveedores y vendedores de algunos productos están siendo vetados en algunos barrios en algo así como una especie de fronteras invisibles. Lo más grave es que son menores de 15 años los que no los dejan laborar con normalidad, según la denuncia. Zonas vedadas, fronteras invisibles y control de bandas criminales impiden que proveedores, distribuidores y empresarios puedan operar con normalidad en el municipio de Dos Quebradas. Así lo denunció en las últimas horas el presidente de la Cámara de Comercio de este municipio, John Jaime Jiménez. La Cámara de Comercio de Dos Quebradas ha venido recibiendo de parte de algunos empresarios y empresarias del sector comercio, en forma más puntual, algunas quejas con relación al ingreso de proveedores a sus áreas. Hemos encontrado que hay unas restricciones que, infortunadamente, algunos grupos hacen para que un proveedor no pueda entrar a una determinada área del municipio. Y, por supuesto, eso no solamente ha generado que no entregan productos, sino que también les han quitado su producto, les han quitado algunos de los recursos que han tenido. Y esto, evidentemente, es un flagelo que nos está complicando, que lo hemos transmitido a la Secretaría de Gobierno de la ciudad y que esperamos prontamente haya una solución estructural al respecto. En muchos de los casos, grupos de jóvenes no permiten el paso de empleados o vehículos y, en otros, exigen dinero para la movilización sin inconvenientes. Pensar en eso, hemos encontrado unos chicos que abordan los diferentes proveedores, niños casi, 15, 16 añitos, que hacen un grupito y abordan al empresario proveedor que va ingresando. Y que, por supuesto, no solamente genera el lío del robo, del hurto y, por supuesto, de la restricción, sino también de la complicación con un chico que está a esas horas de la vida desarrollando una actividad tan poco usual en una ciudad como la nuestra. Según John Jaime Jiménez, son grupos de jóvenes con muchos menores de edad los que se dedican a impedir la operación de los distribuidores. Bueno, hay varios sectores de la ciudad diseminados en el municipio que han sido algunos tradicionales, entre comillas, y algunos otros que ya están empezando a florecer. La fuerte ola de calor que se presenta en el departamento de Risaralda ya comienza a mostrar sus principales consecuencias. En el municipio de La Virginia, por ejemplo, se presentó un incendio debido al calor acumulado en una bodega donde se perdieron 10 mil kilos de café aproximadamente, atención a esta cifra, 10 mil kilos de café que tenían un valor aproximado de 40 millones de pesos. Esto sin contar que en el día de hoy el nivel del río Cauca llegó a niveles inesperados, solo 18 centímetros, cuando su caudal normal es de 4 o 5 metros. En un nivel histórico se encuentra el caudal del río Cauca por su paso por el municipio de La Virginia, que hoy se encuentra en 18 centímetros, mientras su nivel normal es de 4 a 5 metros. La fuerte ola de calor que golpea al departamento ya deja varias afectaciones. Es que nosotros últimamente hemos venido registrando unas temperaturas muy altas en el municipio de La Virginia. Mira la hora que estamos haciendo esta grabación y se siente la temperatura. Aquí hemos venido teniendo temperaturas de más de 35 grados aquí afuera y 30 grados a la zona. El nivel del río Cauca, ya tal vez ustedes ya fueron y vieron, estamos muy bajitos sobre el nivel del río Cauca. Nosotros vamos a comenzar a hacer una socialización y unas campañas sobre el racionamiento de agua en el municipio de La Virginia. En el cual nos informaban de un incendio en la antigua trilladora Royal, que eso queda en la calle Quinte con carrera octava. Se desplazó la máquina 2 con 750 galones de agua y posteriormente se desplazó la máquina 5, la roja nueva. Afortunadamente, gracias a Dios, apenas estaba comenzando el incendio, pero de todas maneras el balance fue, las causas fue por acumulación de calor. Y se quemaron aproximadamente, eso es una aproximación, de 10.000 kilos de café, que tienen un costo aproximadamente de más de 40 millones de pesos. En La Virginia, los organismos de socorro realizan campañas de prevención para evitar los incendios de capa vegetal y ahorrar el agua, evitando así un posible racionamiento. Hemos estado haciendo campañas con todas las instituciones del municipio, con los campesinos de las veredas que tenemos, que usted sabe que este municipio es el que menos veredas tiene en el departamento, la vereda La Palma y el aguacate que hay en la vereda La Palma. Hace ocho días precisamente hubo un incendio de capa vegetal, se quemaron ocho hectáreas, pero hemos estado muy pendientes con ellos y socializando la campaña de que no se deben de llevar botellas de frascos al campo, que en lo posible no se debe fumar tampoco, es decir, ellos han sido muy colaboradores con el cuerpo. La disminución en el caudal de río también afecta a los areneros, a quienes se les dificulta la extracción del material como la arena. El pecado está bajito y después ya se crece, se me pula por los palos, está normal, se dan unos 20, 25, pero así, eso es lo de riendo, eso es verla bien o uno, es verla mal, como yo que me toca pagar la rienda, me toca comprar con medita y todo, no que yo tengo ni casita, no tengo nada, yo estoy pagando por una rienda para arriba. Otros estragos de la ola de calor y atención pereiranos, también hay que prepararnos, ya la empresa Aguas y Aguas anuncia la restricción de visitas a la reserva, a la cuenca hídrica del río Otún. Muy bien, se viene en Noticias por la Democracia, cada vez con más intensidad, a medida que se acerca la contienda política, esta noche se encuentra con nosotros Marjorie López Gil, candidata al Consejo de Marsella por el Partido Conservador Colombiano. Doctora Marjorie, buenas noches, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, buenas noches a todos los queridos televidentes. Empecemos hablando sobre su hoja de vida, ¿quién es Marjorie López Gil? Bueno, soy una persona de Marsella, una ciudadana de Marsella, nacida allá, criada allá, educada allá, tengo 30 años, administradora de negocios internacionales, casada hace 14 años, un niño de 12 años, y hace 10 años hago parte de la gestión comercial, en eso me desempeño laboralmente. ¿Por qué decidió entrar usted a la política? ¿Qué la motivó a lanzarse a esta tarea? No, pues anteriormente a política completamente, pero si estamos en la parte izquierda simplemente dando opiniones, no vamos a dar ningún cambio, no vamos a generar ninguna transformación en la sociedad, entonces decidimos, decidimos hacer parte de ella, involucrarnos y buscar soluciones a las necesidades y a las problemáticas y a las falencias que yo misma le veía, entonces trabajando, poniéndonos en actitud, se pueden mejorar esos temas, no simplemente con la opinión. ¿Cuáles son las falencias, los problemas que existen en el municipio de Marsella? Bueno, en Marsella está todo por hacer, yo siempre le he dicho que en Marsella está todo por hacer, entonces todo lo que hagamos es maravilloso y va a ser muy positivo, pero en sí los pilares es una familia con amor, una mujer educada, capacitada, un niño donde nos enfoquemos en el tema del deporte para tenerlo entretenido, en el tema de educación, un hombre que apoye en el hogar, en el tema laboral, que pueda traer a su hogar los ingresos para que haya una mejor educación, una mejor alimentación, una mejor educación, o sea que haya de por sí en sí un hogar bien establecido. Muy bien, doctora, ¿qué propuestas tiene para la comunidad de esta localidad, del municipio de Marsella? Bueno, en tema de la mujer, un proyecto maravilloso, educándola para que se sienta útil, para que pueda proponer también en su hogar, para que pueda aportar también temas beneficiosos, entonces proyectos para que sea una mujer educada y que pueda tener un ingreso y estar al lado de sus hijos y no tener que dejar a sus hijos. En el tema de deporte, para tener los jóvenes ocupados, y si hay jóvenes con problemas, mirar desde el punto del hogar cuáles son las falencias y qué ha hecho para que esto tenga estas repercusiones. Y donde no hayan problemas, entonces hacer el tema de la previsión, de prevenir estos problemas. En el tema laboral, que llegan proyectos al municipio, entonces que podamos que la mano de obra sea la que ubiquemos, sea las personas de Marsella. ¿Por qué la gente, por qué las personas que nos ven a esta hora deben creerle a su proyecto político? Porque es una propuesta nueva, porque yo estoy diciendo la verdad, yo la invitación es a que volvamos a creer, a que podemos hacer muchas cosas por Marsella, a que si nos unimos y trabajamos en equipo se pueden hacer cosas maravillosas. Hacemos parte de un equipo grande, un equipo ganador, un equipo que estamos hablando con claridad, con la verdad, como si Gifredo a la gobernación, que es una persona que quiere trabajar con manos limpias por Rizaralda, un participante y un candidato a la alcaldía como Germán Darío, que le quiere meter corazón y carácter al tema administrativo, y Marjorie López al consejo que quiere trabajar por Marsella. Entonces es un trabajo en equipo de tres personas, de tres líderes, que quieren sacar este municipio y la gobernación adelante. A la doctora Marjorie López Gil, candidata al consejo del municipio de Marsella. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Y la invitación es, este 25 de octubre salgamos a votar, a tomar la mejor decisión y que no estemos arrepintiéndonos de que por quiénes elegimos, sino que estemos satisfechos y orgullosos por quién elegimos. Muchas gracias. Bien, cambiamos de frente informativo y si usted, amable televidente, aún no ha encontrado trabajo, no se pierda en ese momento la oferta laboral del día en Pereira y Rizaralda, en nuestra sección ya tradicional, Bolsa de Empleo. Llegamos a la sección donde no hay secretos ni cosas prohibidas. Mejor dicho, en la campana, donde no se le guarda absolutamente nada a nadie. Todo lo que usted necesita saber de nuestro acontecer político en la campana con Marco Antonio Pérez. Porque el que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo, duro el pronunciamiento el día de hoy del concejal liberal Juan Carlos Reinales, en Pereira, sobre el tema del endeudamiento y todavía más, obras de valorización. El concejal pereirano fue duro al cuestionar la decisión o la propuesta de la administración local de buscar un nuevo endeudamiento del municipio, es decir, de los contribuyentes de todos los pereiranos para ajustar las famosas obras de valorización en la ciudad. Un endeudamiento cercano a los 30 mil millones de pesos que estaría excediendo o sobreendeudando todavía más al municipio, según lo ha sostenido el concejal. Lo paradójico es, ahí, primero, entonces, ¿dónde quedaron los estudios previos? Recordemos que primero se presentaron las obras de valorización por un valor y que no, que había que incrementarlo, que porque habían unos imprevistos que no tenían en cuenta. Luego, el tema del tiempo, que estaba previsto terminarlo antes de finalizar este año hacia mediados de este segundo semestre y nada, les tocó ampliar todavía más porque habían unos imprevistos que no tenían en cuenta. Y ahora, parece que también se les está acabando la plata y están buscando endeudamiento de 30 mil millones de pesos para ver si logran culminar esas obras de valorización que, además, les toca pagar a los pereiranos, que los cubre derrame de valorización. Otra muestra más, diría uno, de la improvisación. Entonces, ¿dónde está la planificación en tiempo y en presupuesto para la ejecución de estas obras? Bien por el concejal Juan Carlos Reinales, que sale en su momento a cuestionar y a evidenciar esas falencias de la administración local. Segundo, Campanazo. Crítica la situación en Santa Rosa de Cabal y, como para no creer, resulta que ya es allá evidente que Santa Rosa, aquí en Rizaralde, es el municipio de mayor índice de violencia en homicidios y en hurtos, un tema que tiene que atacar directamente la administración local de este municipio y el gobierno departamental. Pero llega el alcalde, Toro, en Santa Rosa y anuncia que se ha logrado reducir los homicidios en más del 52%. El problema es que nadie le cree, empezando por los mismos santarrosanos, porque la delincuencia está abundando allí, está afectando esta localidad. Y, para colmo, se registra, esta misma semana, cuando están hablando de la reducción de los homicidios, una muerte de un menor de edad por una bala perdida en un sector popular del municipio por enfrentamiento entre bandas y pandillas. Entonces, tema de Santa Rosa, hay que ponerle cuidado. La administración local como que no ha podido con ese tema. Tercer campanazo. También el pronunciamiento sobre seguridad del presidente de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, John Jaime Jiménez. Fuerte también el cuestionamiento sobre el tema de seguridad en el municipio industrial, en Dos Quebradas, en algunos barrios, en algunos sectores ya identificados, pandillas, niños que no superan los 15 años, están impidiendo el ingreso de proveedores y vendedores de alimentos para algunas tiendas y establecimientos de expendio y abastecimiento de alimentos. Y los menores de edad armados están impidiendo eso. Tema crucial y coyuntural el de la seguridad en estos dos municipios. Hoy suena en la campana las caminatas. Hoy se realizó una nueva caminata por el centro de la ciudad, protagonizada por los candidatos a la alcaldía de Pereira, Juan Pablo Gallo, y a la gobernación de Rizaralda, Sigifredo Salazar, visitando, tocando, hablando uno a uno con los transeúntes del centro de Pereira y ratificando esa alianza que ya viene de tiempo atrás y que es evidente entre Juan Pablo Gallo y Sigifredo Salazar, recorriendo las calles, escuchando a la gente. Así es que se hace política, escuchando a la gente, al ciudadano de a pie, a todos, una a una, escuchando a todas las personas. Hoy nos suena en la campana las autoridades de seguridad que tienen que ponerle mayor atención a ese tema en Rizaralda. No es solamente los diálogos de La Habana, no es solamente el acuerdo de paz con la insurgencia. Esperamos y creemos que se va a lograr muy bien por Colombia, pero el tema de la seguridad urbana preocupa mucho. Casos de Santa Rosa de Cabal, de Dos Quebradas, de otros municipios donde la violencia callejera, la violencia cotidiana, están azotando a la ciudadanía de bien y se necesita más presencia, más decisión de las autoridades y más acciones efectivas para garantizar la vida, la honra y el bienestar de todos los ciudadanos. Estamos en alianza con RizaraldaHoy.com, portal de información y de actualidad en Rizaralda y el Eje Cafetero. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Estos son los indicadores económicos del día. Así cerraron las bolsas. Conozca también el estado del tiempo, el pronóstico en las ciudades capitales del Eje Cafetero, Pereira, Manizales y Armenia. Restricción vehicular. Esta es la de mañana miércoles 30 de septiembre para las ciudades del Eje Cafetero. Estamos hablando de Armenia y de Pereira en este caso. En segundos regresamos a CNC Noticias. Estamos cumpliendo. La Alcaldía de Pereira coloca en funcionamiento el segundo carril en la avenida 30 de agosto en el sector del Colegio Aquilino Bedoya. Esta es la primera obra de valorización que entrega la administración del alcalde Enrique Vázquez para mejorar la movilidad en la ciudad sin que se hubiera facturado a los contribuyentes. Dicho y hecho, Pereira está mejor. Oscar Darío Ríos Ospina, abogado especialista en pensiones y seguridad social, asesoría profesional en derecho laboral, independientes, empleados, afiliados, pensionados, beneficiarios de pensiones. Despejen sus dudas y vayan a la fija en sus demandas y derechos. Oscar Darío Ríos Ospina, abogado. Carrera Octava, 1860, oficina 404, o llame ahora mismo al 335 8699 o a nuestra línea nacional celular 310 405 8610 o visite www.oscardarioríos.com Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con una amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillao y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el camp y bosques de la acuarela y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todos. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Continuamos con más información en CNC Inicias. Y esta es una buena noticia porque el Bioparque Ucumarí, el cual abrirá sus puertas el día de mañana, continúa su arduo trabajo con la comunidad de las zonas de influencia del bioparque. Esto dentro de la responsabilidad que tiene precisamente el componente social. Están apoyando a pequeños empresarios, mostrándole otra forma de vivir. Para el Bioparque Ucumarí es muy importante el trabajo no solo con el parque, sino también con la comunidad. Es así como el componente de responsabilidad social de Ucumarí es un proceso inclusivo con las personas para la transformación de su entorno. Es por esto que de este nació diferentes proyectos. Uno de ellos es el de unidades productivas. Con este se pretende dar empleo a los habitantes de los sectores aledaños. Dentro de este se encuentra Preco en Sol, una microempresa dedicada a la producción y venta de artículos para la jardinería. Bueno, el trabajo de esto es un trabajo arduo y de mucha constancia, de mucha dedicación. ¿Cómo se trabaja Taira? ¿Por qué se llama Taira mejor? Taira se llama, le colocamos este nombre en honor al primer animalito que usted se encuentra en el parque temático de Flora y Fauna de Pereira. Y porque pues es nuestro parque, es el parque, es un desarrollo de comunidad, de ciudad y de país. Y nosotros queremos hacerle honor a la Taira, que es el primer animal. ¿Qué es Taira? Que es Taira en sí, es un abono orgánico que se hace con todos los desechos de las cocinas. Y pues hemos creado una empresa con toda la comunidad. Y de ahí se derivan los abonos lixiviados, que son también el líquido que emana la materia orgánica. Son netamente orgánicos, abonos orgánicos. Y con eso es que sostenemos la parte de vivero. Eso es lo que nos dedicamos también a hacer allá. Esta empresa busca la manera de reutilizar todo lo que para la gente son solo desechos. Con esto pretenden crear una conciencia ambiental en los ciudadanos. Además de mostrarles una forma adecuada de cómo reciclar y reutilizar las basuras en pro de algo innovador e interesante que le pueda servir a la propia comunidad. Por ejemplo, el lixiviado. Este es un producto que es el abono lixiviado, que es el que yo le digo. Y este es el abono orgánico que se le echa a las plantas para que reemplaza todo ese tipo de químicos que le echan de florescencias y de cosas a las plantas. Y este es el abono orgánico que le podemos mostrar a la gente que es lo que se hace con las materias orgánicas. Este es lo que le podemos mostrar. Y fuera de eso, para comprobar, le podemos mostrar unas plantas completamente naturales que son sembradas en estos abonos, que no tienen piedra ni componentes ni nada de aditivos químicos. Eso es lo que le podemos mostrar. Una buena agricultura urbana, por ejemplo, como los cultivos de las huertas verticales, urbanas que estamos haciendo con desarrollo rural, con la alcaldía, con la cárder, que son las entidades que nos apoyan y con familiares, a otras también nos están apoyando. Ahí vamos pues haciendo como esa conciencia, creando la conciencia ambiental en la comunidad. Este trabajo lo venimos haciendo con todos, niños, jóvenes y abuelos. Entre ellos se vincula también el colectivo ambiental que lo estamos implementando en toda la... Como usted sabe, en todo Pereira, en todo Rizaralde. La idea es que este mensaje vaya no solo en este país, sino en muchos países que creen que todo es para desechar. Otra que podemos hacer, que podemos mostrar, es estos marranitos que hacemos. Esto que sea para que... Esto es una alcancía para enseñarle a los niños no solo a reciclar, sino también a ahorrar. Los niños, este los hace el ingeniero Juan Carlos, lo hace el ingeniero agrónomo, que hace parte de la asociación de Preco en Sol, de la Precooperativa, y con esto es como el mensaje que le queremos llevar. Y también acá está el programa Basura Acero, que lo implementamos en la comunidad. Hacemos realidad el programa, apoyamos el programa Basura Acero de la alcaldía de Pereira, de la empresa de aseo. Para los líderes empresarios de Preco en Sol, la ayuda y el apoyo constante del Bioparque Ucumarí, ha hecho que estos puedan tener un mejor conocimiento de cómo impulsar y desarrollar sus empresas. Esto sin contar que de una u otra forma se les está abriendo las puertas, para que no solo los ciudadanos, sino también los extranjeros que van a visitar el parque, puedan conocer esta linda labor. Es tan importante que es que nosotros necesitamos, seguimos ahí, seguimos ahí, nosotros estamos esperando que ellos nos apoyen, que el Parque Ucumarí nos apoye, porque sabemos también de los recursos que entran, que tenemos derecho por comunidad, y como comunidad, y que sabemos también que ellos quieren apoyar esas unidades productivas. Ahí vamos, ahí estamos con el Parque Ucumarí, desde que pusieron la primera piedra y le sacaron la piedra a la gente, según ellos, nosotros seguimos en pie porque ese parque para nosotros es esencial. Es lo más bonito, es orgullo de comunidad, orgullo de ciudad, orgullo de país. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, apoyo del Parque Ucumarí. De la mano del bioparque Ucumarí, estas microempresas recibirán apoyo, capacitaciones y los elementos necesarios para que éstas puedan tener un crecimiento notable y así poder mostrar más variedad en sus productos, además de poder obtener una clientela más amplia. Y con esta noticia terminamos la emisión informativa del día de hoy, no sin antes darle las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, por haber estado frente a la pantalla de ese televisor, e invitarlos para que mañana nuevamente se enteren del acontecer noticioso de toda la región del departamento de Rizaralda y Norte del Valle también, aquí en CNC Noticias. Pero antes una recomendación muy importante, ustedes le pueden hacer seguimiento a todos nuestros contenidos digitales en www.cncregional.tv, además de agregarnos en nuestras redes sociales, en Facebook aparecemos como Canal CNC y en Twitter nos pueden seguir en nuestra cuenta oficial, arroba cnc noticias. Soy John Franco y como siempre, como todas las noches, es un placer entregarles las noticias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.